Tu olor se quedó en mis sábanas y en mi piel Cada vez que vas y vuelves otra vez Parece que te vas pero sabes que así no es Quiero que vuelvas una última vez Y veo en el ordenador fotos nuestras que he guardado Abrazando al cojín como si estuvieras a mi lado Tú y yo en tu cuarto desordenado Entre sábana recuerdos pasados Tu olor en mi almohada cada mañana Tus huesos recorriendo toda mi espalda Dormirme a tu lado otra madrugada Aunque en verdad de dormir nada No, de dormir nada No, de dormir nada No, de dormir nada No, llegaba sobre las tres Y de tres en tres Nos dormíamos a las seis Y era despertarnos tres horas después Para ver cómo te vas otra vez Tu olor en mi almohada cada mañana Tus huesos recorriendo toda mi espalda Dormirme a tu lado otra madrugada Aunque en verdad de dormir nada No, de dormir nada No, de dormir nada No, de dormir nada Tu olor en mi almohada cada mañana Tus huesos recorriendo toda mi espalda 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 Y veo en el ordenador fotos nuestras que he guardado Abrazando al cojín como si estuvieras a mi lado Tú y yo en tu cuarto desordenado Entre sábana recuerdos pasados